Factores climáticos Debido a que el clima está condicionado por las variables atmosféricas, es común que éste se describa a partir de elementos como la temperatura y la precipitación. Sin embargo, existen otros factores que vale la pena señalar para comprender de una manera integral cómo éstos influyen en los organismos y sus interrelaciones. Temperatura Es la cantidad de energía calórica que posee el aire en un momento determinado y establece las sensaciones de calor o de frío que caracterizan a alguna región en particular. Depende de variables como topografía, altura sobre el nivel del mar, corrientes de vientos, ubicación geográfica y vegetación circundante. La alta temperatura favorece el desarrollo de los procesos metabólicos, por lo que en regiones cálidas hay mayor incidencia de plagas. Por otro lado, acelera los procesos productivos. Precipitación Es la caída del agua que se condensa en la atmósfera. Ésta puede precipitarse a la superficie en forma de lluvia, nieve o rocío. Se mide en milímetros por metro cuadrado. Generalmente, la medición de las precipitaciones se realiza de forma anual. El agua regula los procesos fisiológicos de las plantas y es la base para el transporte de nutrientes en el suelo y dentro de las estructuras vegetales. Es fundamental para la vida dentro de los ecosistemas. Viento Es el movimiento de masas de aire a través de la atmósfera, desde zonas de alta presión a las de baja presión. En la unidad productiva está altamente influenciado por los elementos de paisaje, relieve, vegetación y orientación del predio. Su dirección y velocidad se miden generalmente en metros por segundo. Es esencial para procesos de dispersión de semillas y polinización. Sin embargo, con corrientes de viento a gran velocidad es común que se produzcan daños físicos a los cultivos. Humedad relativa Define la cantidad de vapor de agua presente en el ambiente y se mide en porcentaje, con la ayuda de un higrómetro. A mayor temperatura del aire, mayor cantidad de vapor de agua admite. Alcanzada una humedad relativa del 100%, se llega a un punto de saturación que tiene como efecto la formación de niebla. Tiene relación estrecha con los procesos fisiológicos dentro de la planta, especialmente con el flujo de agua dentro de sus estructuras. En territorios donde es predominante una alta humedad relativa, superior a 80%, es común la prevalencia de enfermedades en los cultivos, sobre todo de origen fungoso. Presión atmosférica Es el peso de una columna de aire sobre una unidad de superficie. Se mide comúnmente en pascales. Pa En zonas de baja altitud, la presión atmosférica es mucho mayor. La presión atmosférica tiene una influencia directa en la temperatura del ambiente. Nubosidad Hace referencia a la fracción del cielo cubierta por nubes en un lugar establecido. Se presenta generalmente en porcentaje. Una alta nubosidad tiene una relación directa con el brillo solar, el cual es fundamental para los procesos fotosintéticos de las plantas. Brillo solar Equivale a la radiación solar directa que es superior a 120 vatios por metro cuadrado y que es capaz de quemar un papel heliográfico. El brillo solar se mide en horas día, por lo que en un día nublado se presentan valores bajos y en un día despejado aumentan. La cantidad de horas luz que se da en una región afecta la productividad de los cultivos. En el cultivo del café, esta variable es especialmente sensible, pues este cultivo requiere de entre 4,5 y 5,5 horas de sol al día. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.